hola chicas cómo están muy buenos días el día de hoy les traigo un videito de compritas y esta vez me fui a una tienda donde encontré productos súper económicos así que vamos a empezar bien vamos a empezar con esta bolsita de aquí esta es la tienda se llama de dos si es de and discount así que vamos a empezar con las cositas que me he comprado primero me compré por 4 dólares con 99 esta almohadilla de aquí que es para cuando uno llena la tina y a veces apoyas la cabeza en la pared y a veces te queda doliendo un poco entonces esta almohadilla tiene estas cositas como estos chuponcitos y la pones en la pared y ya tú te quedas ahí súper relajada como está en la fotito de aquí durmiendo espectacular relajada en tu spa así que me compré esta de aquí para cuando me meta a la tina y saben que me encanta estar en la tina luego compré este producto de aquí es de la marca garni al fructis se llama este grow strong más es una mascarilla para que dice que el pelo te crece mucho más fuerte y no se rompe tanto ayuda a fortificarlo dice que es un producto nuevo en la tienda me costó dos dólares con 99 dice que te da por el cabello también mucho más brilloso y saludable así que viene en 250 mililitros ahí está este es el producto así que lo vamos a estar tratando en uno de los vídeos a ver qué tal vamos con el tercer producto me compré este pantalón de buzo a mí siempre me gusta andar casual especialmente en invierno y en primavera porque siempre estoy caminando por las tiendas y así así que me compré este palo taloncito de aquí es un pantaloncito buzo nosotros le decimos así en perú ok y lo usas con tus zapatillas me encanta este me costó cinco dólares con 99 el precio me encantó y ésta viene así como acolchadito es súper súper rico para la época de otoño y para la época de invierno también así que ya tengo busito nuevo porque ya tenía unos pero ya estaba un poco viejito vamos con el siguiente producto y me compré esta blusita de aquí ahí está para la primavera para esos días que está este un poco lluvioso y que uno se siente este como que quiere abrigarse un poquito más me gustó el tema de los corazoncitos ahí está está súper lindo este es en la talla small y luego me compré este vestidito de aquí súper larguito es como se llama maxi 3 y viene con su cinturón citó es un vestido así es traples y este me costó 10 dólares con unos zapatos altos queda espectacular un collar citó unos aretitos muy muy chévere luego me compré este labial no es un labial es un bálsamo hidratante de la marca bars bis ahí está y éste está en el saborcito de fresa me costó un dólar con 99 de la marca bars bis me encanta encanta porque tienen ingredientes naturales no no usan petróleo o vaselina odio cuando tienen esos productos porque me resecan los labios tremendamente contiene aceite de girasol aceite de coco cera de abejas también contiene aceite de resino y que más tiene aceite de semillitas de fresa vitamina e vitamina a como una esencia de geranio de limón y saborizante natural así que aquí está tenían de este tenían de fresa tenían de piña y no me acuerdo cuál otro pero me cogí este pero de esta marca ya he probado y me va muy bien siento mis labios súper hidrataditos pero que estoy usando ahorita es el de cómo es que se llama bueno no mejor ahorita y también me compré este testito de aquí una infusión porque no contiene nada de té no puedo tomar nada de té este por en la cuestión de cafeína y este este libre de cafeína el mismo dice café in free natural todo natural y vamos a leer los ingredientes que tiene esta infusión a ver dónde están ok que contiene este guión o jengibre manzanas durazno no contiene productos genéticamente modificados muy 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 importante cuando ustedes vean esta palabra de aquí no no significa que ninguno de los ingredientes que tiene el producto ha sido genéticamente modificados vamos a hablar sobre ese tema sobre los productos genéticamente modificados es súper amplio y es súper 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 interesante así que esta cajita de aquí me costó dos dólares con 99 usualmente esta cajita vale 5 con 99 en los supermercados y aquí son 2 99 así que son tres dólares de diferencia o sea fácil me pude haber comprado dos por uno así que chicas esas fueron todas las compritas del día de hoy espero que le hayan gustado tanto como a mí y no se olviden de dejarme un comentario en la parte de abajo regálame un me gusta y nos vemos hasta otro día y y y y y y y y 5